El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien ha declarado la mañana de este viernes como testigo en el juicio del caso NOS, ha manifestado que participó en la inauguración de un congreso sobre turismo y deporte sin saber que se llamaba Valencia Summit, uno de los eventos organizados por el Instituto NOS y por cuyas tres ediciones la entidad percibió más de 3 millones de euros, a pesar de que su coste real habría sido de unos 900.000. Según Camps, lo ha sabido después. Además, ha negado haber dado orden alguna en relación a este proyecto, puesto que del mismo se encargaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un monstruo de una dimensión enorme, según sus palabras. El expresidente valenciano ha insistido en que nunca ha dado ninguna instrucción ni para que pongan una ópera en el Palacio de las Artes. Lo que sí ha reconocido es que en 2005 dio impulso político a la preparación de la candidatura de la comunidad autónoma en los denominados Juegos Europeos, trabajos que recayeron en el Instituto NOS por un total de 383.000 euros públicos, a pesar de que no existe constancia de que estos se llevarán a cabo. A preguntas de la fiscal anticorrupción, Ana Lamas, el ex alto cargo del Partido Popular ha manifestado que sabía que Iñaki Urdangarín estaba detrás de la entidad, si bien ha precisado que lo importante no eran NOS ni Urdangarín, sino los Juegos Europeos.